¿Quieres saber por qué es tan importante ser como la zanahoria en el tamal? Soy César Suárez, creador del Standard Management, la caja de herramientas. Y más de 100 mil personas me han visto en 8 países de Latinoamérica. Ellos ya saben por qué es tan importante. Pero la buena noticia para ti es que estaremos este 23 de junio en Bucaramanga para la comunidad gran colombiana. Por eso no te puedes perder este gran evento. Te esperamos. Gracias.